Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar, a la mina fui cargar seis cintos y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Ya, desde que apunta el sol me debo al control, y soy para el cabatazo un número más Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme polea John Cargar seis cintos y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Six cintos y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar Tu recompensa, pobre John, la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Tu recompensa, pobre John, la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya